las fakes, son esas bombitas ahhh Lumi, me tapaste wow, me tapo a la resistencia ahhh ehh, como tu? el anterior tenía control y ya no lo encontramos ehh, ese vato estuvo bien harta suerte creo que el app por ahí tiene control escondido el de la civil grandota no lo encuentran